El trigo por su lado también tuvo una semana negativa en general, por más que tuvo la cuestión de Estados Unidos que daría cierto impulso por un dólar más flojo, etc. Pero hay una expectativa de una gran producción en Rusia que presionó bastante el mercado a lo largo de la semana. En el mercado interno acá estamos también bastante dependientes de lo que pasa en Brasil y con el dólar la forma que está, difícilmente el comprador de trigo que es mucho más delicado su cálculo en el momento de comprar va a estar mostrando precios o tomando posiciones. Él va a hacer la compra justo de acuerdo a los números y con el cambio como está, él no tiene espacio para pagar valores que están buscando los vendedores acá. A principios de semana se acercó bastante la posibilidad de negocio entre el viernes y el lunes, pero el dólar empezó a escalar de forma bastante importante durante la semana y viabilizó cualquier posible negocio. Mientras tanto, los molinos locales se muestran tranquilos y van tratando de comprar apenas lo necesario ahí sin inflacionar los precios también. Brasil, la expectativa es que aún necesiten importar ahí unas 6 millones de toneladas de trigo hasta la próxima campaña. Claro, Paraguay no tiene capacidad de hacer todo esto, pero la mayor parte vendría de Argentina o digamos casi la totalidad vendría de Argentina, pero hay espacio especialmente acá en el oeste de Paraná y Santa Catarina para que entre el trigo paraguayo y que entre a buenos precios. Pero necesitamos o que los valores reales mejoren mucho o que el dólar colabore ahí para que el comprador brasileño pueda pasar un número más atractivo.